Si hay movimiento nos dejamos llevar, que el que se duerme al calor no alcanza nunca al final Que el mundo es breve cuando hay ganas de andar, y hay que prestarle atención, no se nos vaya a parar Sentir, que cualquier sitio es tu hogar, si me vas a acompañar Seremos parte del aire, que avanza sin saber, que tiene por delante Sin mochila ni equipaje, nuestro destino fue, como un circo ambulante Paz y se ve que estamos locos de atar, que no nos mueve la fe, que es solo amor de verdad Nada hay tan lejos que no puedas llegar, sin sueños que al despertar, conviertas en realidad Sentir, que cualquier sitio es tu hogar, si me vas a acompañar Seremos parte del aire, que avanza sin saber, que tiene por delante Sin mochila ni equipaje, nuestro destino fue, como un circo ambulante Camino a cualquier parte, que no tiene bastante Y de corazón, de corazón, de corazón feriaste Todo está bien, pero hemos de aligerar, que nos dé tiempo a coger, el próximo vendaval Seremos parte del aire, que avanza sin saber, que tiene por delante Sin mochila ni equipaje, nuestro destino fue, como un circo ambulante Como un circo ambulante De corazón feriaste Eh, 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 eh Gracias por ver el video